Hace mucho calor afuera. Necesito tomar un jugo. ¡Ay, no! ¡Se acabó el jugo! ¡Yo solo quería un jugo muy frío! ¡José! ¡No hay problema! ¡Haremos más! ¿Qué fruta te gustaría? Mmm, déjame ver. ¡Ya sé cuál! ¡Todas! ¿Qué es eso, José? Gotitas mágicas. Creo que harán que el jugo quede aún más rico. ¡Guau! ¡Jugo colorido! ¡Hora de tomar! ¡Es el mejor jugo que he tomado en toda mi vida! ¡José! ¡Tu cabello! ¿Qué tiene? ¿Está bonito? Creo que es mejor que tú lo veas. ¡Sí, José! Creo que no deberías de haber mezclado el jugo con las gotas mágicas. Déjame ver otra vez. ¡Ay, bien! No se me ve mal el cabello amarillo. ¿Y rojo? ¿Rojo? ¡Ay, ay, ay! Puse naranjas y mi cabello quedó amarillo. Puse sandía y mi cabello quedó rojo. Puse limones y... ¡Tu cabello está verde! ¡Ay, no! Ahora parezco un brócoli. ¡José! ¡Está bien ser diferente! ¡Cada persona tiene su belleza! Con el cabello verde me había acostumbrado. Pero si sigo parpadeando, pronto me pondrán de adorno en un árbol de Navidad. ¡Ay, no! ¡Tranquilo! ¡Cálmate! Hay que pensar cómo podemos resolverlo. ¡Ya sé! ¡Muy bien, José! ¡Lo lograste! ¿Qué jugo preparaste? ¡Jugo de uva! ¡Una delicia! Pero todo eso me dio más sed. ¿Y si hacemos otro jugo? ¡Ah! No, Obi. Mi zanahoria será mucho más grande. Ya lo verás. ¡Claro que sí! Estoy seguro de que la mía será mucho más grande. La tuya no. ¡Oigan, oigan! ¡Ya basta, chicos! ¿Lo dudas? El que tenga la zanahoria más grande se queda con la zanahoria del otro. Y yo te voy a ganar. ¡Eh! ¡Obi! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Ahora solo hay que ponerle agua. ¡Para que la planta crezca muy fuerte, falta el abono! Pero hay que ponerle solo un poco, ¿sí? ¡Zanahoria! ¡Vamos, crece! Mañana volvemos para ver cómo van sus zanahorias. ¡Pronto! ¡Ya va a oscurecer! ¡Para que la planta crezca muy fuerte, falta el abono! ¡Suscríbete al abono! ¡Suscríbete al abono! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al abono! ¡Now, ya! ¡Suscríbete al abono! ¡Suscríbete al abono! ¡Suscríbete al abono! ¡Suscríbete al abono! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Qué raro! Pensé haber escuchado un ruido. Seguro fue mis sueños. Seguro fue mis sueños. ¡Ay, mi zanahoria! ¡Seguramente ya está enorme! ¡José! ¡Parece que Ovi te ganó! ¿Qué? ¿Pero cómo? Yo la cuidé también. ¡Él también cuidó la suya, José! ¡Es hora de cosechar! ¡Mira! Solo las hojas de Ovi eran grandes, pero su zanahoria es una miniatura. ¡Tienes razón! ¡No todo es lo que parece, José! ¿Qué es eso de ahí? ¡Es el abono! Ovi, ¿hiciste trampa? ¡Qué malo eres! ¡Te quedarás sin zanahoria! ¡José! ¡Mira! ¡Está arrepentido! Está bien, Ovi, a veces nos equivocamos, pero podemos compartir las zanahorias. Pero prométeme que nunca más harás eso, ¿sí? Señoras y señores, les presento al gran mago José Comelón. ¡Gracias! ¡Haré mi primer truco! ¡Pongan atención! ¡Elige una cartita! Pero cierra los ojos para que no la veas. Yo elijo... esta de aquí. ¡Listo, José! Ahora descubriré qué cartita elegiste. La cartita fue... la roja. No, no fue esa. La amarilla. No. La azul. Tampoco. Estas cartas no funcionan. No me gusta mucho este truco. Haré uno mucho mejor. Haré que esta pelota flote. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Ya sé! Ella necesita un empujoncito. Quédate en el aire, pelotita. ¡José! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso me dolió! No pasa nada, José. No todos pueden ser magos. Pero yo sí. Y guardé mi mejor truco para este momento. ¡Esperen ahí! ¡Conejito! ¿Dónde estás? ¡Oby, necesito tu ayuda, ¿sí? ¡Tarán! ¡Cinsalabin, bim, bim! ¡Desaparece, conejito! ¡Felicidades, José! ¡Funcionó! ¿Vieron? Hice desaparecer al conejito y al sombrero. ¿José? Él no desapareció porque seguro tiene hambre. Y para enseñarles que el mago José Comelón tiene siempre un as bajo la manga, haré un último truco. Haré que esta rebanada de pastel desaparezca. ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Felicidades fugaces! ¡Será súper divertido, José! Y esa lluvia de estrellas solo ocurre una vez cada mil años. ¿Mil años? Entonces no me puedo perder la lluvia de estrellas por nada en este mundo. ¡Mira lo que nos traje! ¡Guau! ¡Qué increíble! Y mira lo que traje para nosotros. ¡Tarán! ¡Vaya! La dejaré justo aquí. Y ahora solo tenemos que esperar para ver la lluvia de estrellas en el cielo. ¡Ay no! Solo hay nubes en el cielo. No se ve nada. No te preocupes, José. Vamos para el otro lado. Allá no hay nubes. ¡Qué bien! Ahora sí. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Ya puedo verlas! ¡Lluvia de estrellitas! Yo no veo nada. ¿Dónde? ¡Allá! ¡Ay, José! ¡Eso no son estrellas! ¡Solo son luciérnagas! ¡Ay no! ¡Vamos para allá! Está bien. Hay que correr. No quiero esperar mil años para ver otra lluvia de estrellitas. Aquí quedó bien. Mira, todo perfecto. Dejaré nuestra fogata prendida. ¡Qué ruido fue ese! ¿Será un oso? No. Fue mi pancita. Podemos comer malvaviscos para quitarme el hambre. Voy a buscarlos adentro. Malvaviscos. ¿Dónde están? ¡Ay, mira eso! La lluvia de estrellas fugaces que solo pasa cada mil años. ¿La lluvia de estrellas? ¡José! ¡José! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya empezó! ¿Qué? ¿La lluvia de estrellas fugaces? ¡Ay no! ¡Ya casi se acaba! ¡Haz un deseo, José! ¿Qué deseaste? ¡Tarán! José, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando zanahorias para hacer un pastel de zanahoria muy rico. Lo malo es que tarda mucho en crecer. ¡Hay que esperar! Cada plantita tiene su tiempo. ¿Qué pasó, José? ¡Mira lo que encontré! ¡Guau! ¡Es un cofre! ¿Será un tesoro? ¿Un tesoro? ¿Los dulces más ricos del mundo? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Ay no! ¡No abre! ¡Vamos a llevarlo adentro para intentar abrirlo! ¡Qué bien! ¡Funcionó! ¡Qué hay ahí! ¿Es un tesoro? Es solo un cuaderno y un lápiz. Cuaderno de los deseos. Tus deseos se harán realidad. Tienes derecho a tres deseos. Solo use en caso de emergencia. ¡Guau! Era todo lo que quería. No tendré que esperar que las zanahorias crezcan para hacer mi pastel. José, ahí dice para usar el cuaderno solo en casos de emergencia. El pastel de zanahoria es una emergencia. Voy a dibujar mi deseo y después lo guardo otra vez. ¡Guau! Un pastel de zanahoria listo. ¡Guau! Quedó igualito a mi dibujo. Y sabe a... ¡Nada! ¡Qué raro! Déjame probar. ¡Guácala! El cuaderno lo entendió mal. Hizo un pastel bonito como el de tu dibujo, pero no hizo el relleno. Es mejor que hagas tu propio pastel, José. Tienes razón. Nadie merece un pastel que no sabe a nada. Por eso dibujaré esto aquí. ¿Dibujar? Pensé que esperarías a que crecieran las zanahorias. Yo esperaría a que crezcan, pero no mucho. ¡Tarán! Y ahora, ¿por qué no aparecen las zanahorias? ¿Qué es eso? ¡José! ¡Ya no son zanahoritas! ¡Son zanahoriotas! El cuaderno entendió lo que quería. Ahora tengo zanahorias para toda la vida. ¡Déjamelo a mí! ¡José! ¡Las zanahorias van a derrumbar la casa! Era todo lo que faltaba. Quería un pastel de zanahoria, pero ahora tendré una casa de zanahoria. Tenemos que apurarnos. Hay que sacarlas. Sabía que había algo mal con ese cuaderno. Debes borrar tus deseos. ¿Borrar esos deseos? ¡Ya sé! ¿Qué dibujaste, José? ¿Y si empeora todo? ¿Una goma? Espero que funcione. ¡José! ¡Funcionó! ¿Será que sobró alguna zanahoria? ¡Ahora sí! ¡Valió la pena esperar! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Ay, José! Creo que pronto lloverá. Es mejor que entremos. ¡Ay, no! ¡Quiero quedarme un poco más! ¡José! ¡Vámonos a la casa! ¡Está bien! ¡Es hora de entrar! José, debería secarte rápido o te dará un resfriado. ¡Me siento muy bien! ¿Por qué tiemblas tanto? ¡Ay, ay, ay! ¡Hace mucho frío aquí adentro! ¿Frío? ¡Eso es muy raro! Déjame checar tu temperatura. ¡Tienes mucha fiebre! ¡Sí te dio un resfriado muy fuerte! ¿Y cómo es que se cura un resfriado? Déjame pensar. Una medicina. ¿Y a qué sabe? Este sabe a medicina. ¡Guácala! Quiero una medicina de fresa. ¡Pero no hay medicina de fresa! Entonces no quiero. ¡Achú! Esta inyección es muy buena. Es solo un piquetito. ¡Ay, inyección no! Tranquilo, José. ¿No te dolerá? Entonces, ¿por qué no te la pones en tu brazo? ¡Achú! Porque yo no estoy enfermo. ¿Y si me tomo una sopa calientita? También me va a curar. Muy buena idea, José. Pero si no funciona, te tomarás la medicina. ¡Listo! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, José? Me duele mi garganta. ¡Ay, José! Realmente no estás bien. Tenemos que cuidarte o no podrás comer las cosas que más te gustan. Vaya, ni siquiera pastel y helado. ¡No! ¡Ay, no! Ya quiero recuperarme. Me voy a cuidar. Medicina con sabor a medicina. Medicina con sabor a medicina. Sopa calientita para que te mejores pronto. ¡Qué rico! Te tomaré la temperatura otra vez. ¡José, te recuperaste! ¿Cómo te sientes ahora? Me siento con mucha hambre. ¿Y si preparamos otra sopa? ¡Gracias! ¡José! ¿Qué? ¿Qué haces despierto a esta hora? Vine a comer algo. Quería dormir, pero se me fue el sueño. Tengo una idea. Te leeré historias para que puedas dormir. ¡Qué bien! Me encantan las historias. ¡Vamos! ¿Ya encontraste una historia divertida? Pronto cantará el gallo y yo sigo aquí despierto. ¡La tengo! Es una muy buena historia. Érase una vez un príncipe que necesitaba encontrar un tesoro en un castillo lejano. Pero en el castillo había un monstruo. ¡No! El príncipe enfrentó al monstruo y logró llegar al castillo. En él había un gran cofre. El príncipe lo abrió y encontró el tesoro. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Hay mucha comida! ¡José! ¡No era comida! ¡Era oro! ¿Oro? ¡Qué historia más aburrida! ¿Quién iba a querer oro en vez de comida? Próxima historia. A ver si ahora te da sueño. Érase una vez una casa misteriosa. Algunos decían que estaba embrujada. Hasta que un día, un niño muy curioso decidió descubrir qué había adentro. Cuando entró, escuchó un ruido y fue a ver de qué se trataba. Pero no debió haber hecho eso, porque se encontró con un fantasma que hacía cosas espantosas. ¡Ay! ¡El fantasma se va a comer toda mi comida! ¡Tranquilo! ¡No es eso lo que hace! ¡Pero! ¡Dijiste que el fantasma hacía cosas espantosas! Ahora se me fue el sueño completamente. Intentemos con esta. Creo que te gustará. Érase una vez un campesino... ...que ganó semillas mágicas de frijol. Él plantó las semillas, pero sus frijoles nacieron enormes. Él subió por el tallo del frijol. Y cuando llegó arriba, ¡se encontró a un gigante! ¿Dónde está el frijol gigante? ¡José! ¡No era un frijol gigante! ¡Era un gigante de verdad! ¡Genial! Pero tampoco me dio sueño. ¿Me cuentas otra? ¡Pero ya tengo sueño! Esta será la última y te contaré una historia real. Érase una vez una persona que se quería dormir, pero no tenía sueño. ¡Vaya! ¡Qué historia tan aburrida! Y en las noches no había nada que hacer. El sol ya estaba dormido y todo estaba quieto. Entonces se sintió cansado, cansado y se durmió. José solo se duerme con historias aburridas. ¡Buenas noches, José! ¡Oh! ¡Oh!